Muy puntuales, escenarios muy puntuales y que creemos que nos hace plantearnos nuevamente acerca de cómo vemos la libertad religiosa en América Latina y qué tan conscientes somos realmente de cómo nuestra libertad se ve cuestionada tanto por agentes del Estado como otro tipo de agentes externos. Y la pregunta generalmente es cómo en América Latina, donde hay tantas libertades, en teoría sí existen limitaciones a la libertad religiosa y los escenarios donde hay reclamos sociales, protestas sociales, traen consigo también una limitación, una serie de circunstancias que ponen en riesgo la libertad religiosa. Entonces, en ese sentido, les agradecemos a quienes están presentes, les disculpamos un poco el retraso y en honor al tiempo me gustaría que pudiéramos recibir unas palabras por parte de nuestro director, Denis Petri, quien se encuentra conectado con nosotros, para que nos comente un poco acerca del observatorio, cuáles son nuestros objetivos, por si alguno de los invitados no conoce un poco de qué se trata nuestro trabajo como Observatorio de Libertad Religiosa. Con mucho gusto, Marcela, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este evento. Gracias también a nuestros expositores de los países hermanos, amigos, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Efectivamente, el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina es una institución que fundamos en el año 2018 y que tiene como objetivo promover la libertad religiosa en América Latina. Y esto lo hacemos a través de diferentes servicios, servicios de investigación, es decir, de documentación del Estado, de la libertad religiosa en la región. Pero en particular tratamos de visibilizar dimensiones de la libertad religiosa que a menudo no se conocen y entonces hacemos diferentes esfuerzos de documentación, de análisis, de estudio. Entonces, eso es la investigación que hacemos. También en respuesta un poco a lo que decía Marcela al inicio, que la libertad religiosa no parece ser un problema muy grande en América Latina, pero realmente si nos detenemos a analizar el tema más de cerca, pues encontramos muchas, muchas cosas y de algunos de esos elementos vamos a hablar el día de hoy. Entonces, hacemos investigación, hacemos entrenamiento también, capacitación sobre qué es libertad religiosa, cuándo la libertad religiosa está siendo vulnerada, que se puede hacer para responder a violaciones a la libertad religiosa. Y luego hacemos también esfuerzos de incidencia política a nivel, a todos los niveles de hecho, pero a nivel nacional y a nivel internacional también, en las diferentes instituciones de la Organización de los Estados Americanos, también en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, sí, básicamente de esto se trata el observatorio, un servicio para todas las comunidades de la región. Muchas gracias, Denise, por darnos este breve resumen acerca del trabajo que hacemos desde el observatorio. Me gustaría dar unas indicaciones antes de que empecemos a escuchar estos testimonios. Primero que nada, en la parte de abajo, ustedes pueden ver donde dice Q&A, ustedes pueden plantear preguntas que tanto los panelistas como nosotros podemos ir contestándolas. Ahí o en el momento en el que abramos un espacio de preguntas a viva voz, encontrarán donde dice, donde ven una manito, ahí la pueden levantar en el espacio de preguntas si es que esto alcanza. O sea, reconocemos que de repente en estos testimonios hay mucha riqueza acerca de lo que queremos realmente transmitir y conocer. Entonces, vamos viendo. Si quieren hacer preguntas puntuales a un panelista, se meten en la parte de preguntas y respuestas y ahí vamos a estar interactuando. Muy bien, entonces, nuestro primer panelista que nos gustaría que nos contara un poco la realidad en Cuba es Joé Suárez. Él es periodista. Esperen, me voy a... Bueno, él es periodista. Nos ha colaborado bastante con algunos artículos, también materiales, que nos han proporcionado un acercamiento acerca de lo que está pasando en su país. Pero nos gustaría que en primera persona él nos pueda contar cuál ha sido su impresión, cómo ha sido estos últimos años en lo relativo a la libertad religiosa, un poco en estos escenarios de reclamo de protesta social. Micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, hola Marcela, muchas gracias por la invitación a Olire. Realmente, realmente Cuba ha estado viviendo en el último año, sobre todo, una serie de movimientos sociales, de circunstancias, digamos, que han llevado también a que la gente se exprese en las calles, incluso, como nunca antes se había visto durante los últimos 63 años de revolución socialista en Cuba. Y el momento fundamental, el pico en este sentido, ha sido el 11 de julio pasado, con protestas que ocurrieron, bueno, tanto el día 11 de julio de 2021 como el 12 de julio de 2021, aunque popularmente se les conoce ya, inmediáticamente se les conoce como 11J a esa serie de protestas. La gente salió básicamente a pedir libertad. También había gritos, que ha sido algo que ha estado en falta en Cuba en los últimos años, por alimento, comida, pero la mayoría de la gente salió a pedir libertad. Era un grito que estuvo en casi todas las manifestaciones de las 60, en las 60 localidades que en Cuba, desde donde se reportaron manifestaciones en Cuba. Bueno, estas manifestaciones que son las más grandes, te decía, en 63 años en la isla, básicamente porque en Cuba también está criminalizada la protesta social, o sea, está limitada por las leyes, está restringida por la legalidad socialista. También hubo participación de líderes religiosa, de hecho, trabajé en un reportaje para Diario de Cuba, yo trabajo el tema de la libertad religiosa para la prensa independiente acá, y en un reportaje que hicimos en Diario de Cuba, nos dimos cuenta que los evangélicos tuvieron un gran peso respecto a los líderes religiosos de otras creencias, los evangélicos tuvieron un gran peso en estas manifestaciones del 11J. De hecho, hubo unos 7, entre 7 y 8 reportes de líderes evangélicos que salieron a las calles, estos son los que fueron reportados, porque hubo muchos más que salieron, pero al no ser detenidos, al no estar en la cárcel, al no permanecer en prisión, no queda el registro, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, los evangélicos estuvieron allí, y además, después de las manifestaciones, hubo muchos evangélicos que estuvieron ayudando a presos del 11J, a las familias del 11J, de esos presos. Y, de hecho, muchos de ellos han tenido que pagar el precio. Por ejemplo, ahora mismo está en prisión domiciliar Jordanis Díaz, que es presidente de la Iglesia Cristiana Reformada en Cuba. Es una iglesia cubana con presencia en Cuba desde antes del triunfo de la Revolución. Es una de las llamadas iglesias históricas en Cuba. Y este señor, que es el presidente de la Iglesia, no es un pastor más, es el presidente de la Iglesia, está en prisión domiciliar porque las autoridades lo acusan de repartir pullovers a presos del 11J y a familiares del 11J. No son pullovers que tienen ningún mensaje, son pullovers en blanco. Pero la solidaridad claramente está criminalizada también. Está criminalizada en Cuba, específicamente para aquellos que apoyan a quienes no apoyan al gobierno, a quienes no apoyan al Estado Socialista. Y entonces, como él, ha habido otros incidentes muy penosos con personas de la comunidad evangélica también, como Ibis Alfaro, una miembro de una iglesia evangélica en Cuba, de la Iglesia Metodista, que también su casa fue registrada por esto, por tener materiales que iban a ser llevados a presos del 11J, a familias que estaban sufriendo, que sus familiares estuvieran presos por salir en esas manifestaciones del 11 de julio de 2021. Y como ella, también ha habido otros casos, específicamente el caso del pastor Enrique de Jesús Fundora, quien ha sido exiliado por el régimen hace apenas tres días. Es un caso muy triste. Este señor, que es un pastor en la provincia de Mayaveque, en la zona occidental de Cuba, ha sido acosado por la policía en varias ocasiones, precisamente porque estaba a cargo de 40 familias. O sea, él ayudaba a 40 familias y su ministerio, su iglesia, ayudaba a 40 familias de presos del 11J. Entonces, te imaginarás que empujar a un líder social como él al exilio pone también en vulnerabilidad, aumenta la vulnerabilidad de estas familias, porque claramente el Estado no se solidariza con ellas. El Estado castiga más bien a estas familias con el hecho de encarcelar a sus hijos, o el hecho de eliminar la posibilidad de que vayan a visitarlos, o la posibilidad de que denuncien a través de los mecanismos estatales violaciones a los derechos humanos en la cárcel de estas personas. Entonces, la solidaridad, como te decía, también el Estado la penaliza, específicamente para aquellos que no son bien vistos por el Estado, para aquellos que están siendo, de hecho, que están denunciando lo malo que hace el Estado, se están pronunciando en contra del Estado. Y hay muchos evangélicos, ya te digo, que participaron directamente del 11J, o que han participado después, solidarizándose con estas familias, con estas personas que han terminado en la cárcel o en procesos judiciales. Ahora mismo Cuba es probablemente el país del hemisferio con mayor cantidad de presos políticos. La organización Prisoner Defenders calcula unos más de mil presos políticos, de ellos la inmensa mayoría son del 11J, unos entre 800 y 900. Muchas gracias, Jehová. No sé si la audiencia tiene alguna pregunta, de repente puede ir poniéndola en el chat, ahí vamos a ir contestándola. Bueno, primero que nada le agradecemos mucho a Joé por esta gráfica que nos ha hecho acerca del escenario cubano. Bueno, me gustaría ahora pasar la palabra a nuestra invitada, que en este caso nos va a hablar, nos va a compartir un poco cuál es la experiencia que se está viviendo en Nicaragua. Estrella nos va a estar compartiendo un poco su experiencia. A la audiencia les comentamos que algunos de los participantes no van a compartir su cámara, sus imágenes, como una medida de resguardo de su identidad. Entendemos que muchos de estos escenarios son sumamente delicados y contamos con la compresión de la audiencia en este sentido. Así que Estrella, me dice si puedes habilitar tu audio, si me dices, por favor. Claro, claro. Acá estamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y un saludo fraterno tanto a los colegas de Cuba, veo que nos están sintonizando desde Costa Rica, Panamá, así que mis saludos. Bueno, hablar del caso de Nicaragua siempre me dan como un nudito en la garganta porque antes de abril de 2018, si bien existían ciertos índices, ciertos incidentes, pero no eran similar a todo lo que ocurrió en 2018. Y me vienen a colación a mi mente aquellas frases del pueblo unido, jamás serán vencidos, eran estudiantes, no eran delincuentes. Y es que para la mayoría de los nicaragüenses recordar abril es recordar las incontables frases, las incontables marchas en los diferentes rincones. Todo esto sucedió a través de las reformas que realizó el gobierno de turno, Daniel Ortega, en el que afectaban a los ancianos. Entonces, la población no se hizo de esperar, se situaron todos en diversos puntos, en especial en Camino de Oriente. Y ahí empezamos las marchas de forma pacífica. Luego de todo que se vieron sumando varias personas, varios ciudadanos, pues la policía respondió de una forma violenta. Desde el primer día, ataque a universidades. Y aquellos jóvenes que ya no pudieron ese día llegar a sus hogares, se refugiaron en la catedral, que es la iglesia católica, ¿no? Donde la mayoría de nicaragüenses siempre asiste. Los líderes religiosos católicos abrieron las puertas a cada uno de estos jóvenes. Les brindaron auxilio en medio de una persecución que hacía la Policía Nacional, pero también fuerzas paramilitares. Estas fuerzas son aquellos ciudadanos también que han decidido creer ciegamente en este régimen. Y desde ese día les puedo contar de que empezaron una serie de violencias, intentaron incluso en horas de la noche dañar todos los candados de catedral y entrar a la fuerza. La iglesia católica ha sido la institución, ¿verdad?, que más ha estado al frente desde el 18 de abril. A través de su colaboración a la juventud, a las familias. Y todo esto, pues, le ha conllevado, claro, unas respuestas por parte del gobierno de turno. Estos han sido tildados de demonios de sotana, golpistas, terroristas. Pero lamentablemente no ha quedado en simple ofensa. Esto también se ha conllevado y ha tenido como un recrudecimiento por niveles. Si bien eran ofensas que le decían a los sacerdotes, más representativo, entre ellos, Monseñor Silvio Báez, el cual a causa de toda esta situación hoy se encuentra exiliado. También está Monseñor Orlando Álvarez, Monseñor Mántica. Luego de toda esta ofensa han venido también propiamente a las parroquias. Es decir, daños a la infraestructura, dañan los agrarios. El último acontecimiento que fue más doloroso para los nicaragüenses fue que tiraron una bomba molotov en Catedral, donde se encontraba la imagen de la sangre de Cristo, la cual ha tenido por muchísimos años acá en Nicaragua. Y un acto totalmente terrorista, dejaron la imagen totalmente quemada. Estos ataques no solo se ven reflejados para la Iglesia Católica. También con otras denominaciones cristianas como evangélicas, hemos constatado de que a ellos han, a través de censuras, de represión, es un poco mínimo en comparación a la Iglesia Católica, pero también hay hostigamiento, también hay abuso. Algunos de los líderes evangélicos han sido detenidos, han sido secuestrados. Entonces, ve a grosso modo un escenario totalmente fatídico en el que en lugar de creer de que estas cosas van a ir disminuyendo, de que se va a respetar el derecho a la libertad religiosa de los nicaragüenses, de los líderes religiosos que no han hecho solo más que defender al pueblo y decir la verdad, ves que esto no se respeta totalmente. Si hablamos ahora en el plano de todos los presos políticos que hay en este momento, ni siquiera se les permiten que puedan ingresar materiales religiosos. Y en esto me refiero tan solo a un rosario, a una Biblia. Es inadmisible que sus familiares los puedan llevar. Se han solicitado asistencia espiritual hacia algunos de los presos políticos que lo han expresado y tampoco ha sido admitido. En general, ellos mantienen este derecho coartado totalmente. En su momento, en junio de 2018, también se dieron detenciones a sacerdotes. Uno de ellos fue el padre Domingo, que hoy descansa en la paz del señor. Él fue detenido por las autoridades de la Policía Nacional y fue llevado al Chipote, donde le nominamos, que es la Dirección de Auxilio Judicial. Ellos estuvieron ahí, y me refiero a ellos porque también estuvieron otros ciudadanos nicaragüenses al realizar una marcha pacífica. Estuvieron alrededor de seis u ocho horas detenidos, ¿verdad? Sin derecho a decirles de por qué estaban detenidos, sin derecho a un abogado, absolutamente nada. Y esto ha ido, como les refería, incrementando. El año pasado se aprobaron una serie de leyes totalmente arbitrarias. Entre ellas está la ley de agentes extranjeros, que lo que está realizando el gobierno con esto es simplemente disminuir aquel financiamiento, aquel apoyo que recibían instituciones religiosas, entre ellas Cáritas de Nicaragua. Lo que tratan ellos es quitar totalmente el apoyo que reciban los sacerdotes, que reciban líderes religiosos, evangélicos, para que no continúen con su labor. Recién pasamos unas elecciones electorales en las cuales la arquidiócesis de Managua hizo un llamado, un llamado a votar con conciencia, pero sobre todo a mantener tu derecho e incluso a no ejercerlo si veías que no existía ningún líder o algún candidato propicio para esta nación. Y en víspera del 7 de noviembre, en el país se dieron hostigamientos, persecución a sacerdotes de Matagalpa, de León, detenciones arbitrarias de activistas que se han destacado en todo este revolución, en todo este ejercicio de ciudadanía. Es bastante complicado el poder ver una luz clara en este país cuando en realidad ves de que cada día, con lo mínimo, se violenta este derecho a la libertad religiosa. Acá en Nicaragua hay muchos escenarios, no solo a los líderes religiosos, sino también a la ciudadanía, a los presos políticos. Es muy complicado, acá también a varios líderes religiosos extranjeros se les ha revocado su visa, pero le mantienen como en una, en un asco, no, de que te digo de que tu permiso le queda un mes, entonces ellos asisten y luego de ese mes te digo, si andas en cosas inadecuadas, te vamos a quitar tu permiso. Hay restricciones de movilidad, porque ellos le denominan a los sacerdotes, entre ellos Monseñor Orlando Álvarez, de que son golpistas y que no hacen su predicación, sino más bien ponen al pueblo en contra. Los líderes religiosos han estado siempre al lado del pueblo, y por estar al lado del pueblo, hoy el gobierno los persigue, el gobierno los acosa, el gobierno le hostiga. Así que este escenario nicaragüense, hoy se hace eco también a través de escuchar a Joe, que también en Cuba está sucediendo un poco lo que vivimos. Así que enhorabuena al poder también compartir con ustedes, con toda esta audiencia, lo que sucede en Nicaragua, y que a través también de ustedes podamos hacer eco, podamos levantar la voz ante este escenario de vulneración, ante este gobierno que trata de una u otra forma, callar las voces disidentes, callar las voces de los líderes religiosos. Así que yo nuevamente les agradezco por este espacio, y agradezco también que leen la voz por Nicaragua. Muchas gracias Estrella por compartirnos estos detalles, lo que se ha estado experimentando dentro de Nicaragua. Como solemos decir, escucharlo en primera persona es muy diferente a de repente leer lo que dicen las noticias, los informes. De todas formas, gran parte de lo que nosotros construimos en el observatorio, viene de la mano con estos testimonios. Nosotros tenemos un monitoreo de noticias, al cual ustedes pueden tener acceso entrando a olire.org, pero mucho de lo que nos nutrimos, además de las noticias que encontramos tanto a nivel de las redes sociales como los medios digitales, también son estos testimonios. Así que estamos muy agradecidos, Estrella, porque hayas tomado el valor de compartir con nosotros en este espacio. Ahora me gustaría invitar a hablar a nuestro invitado de Venezuela. Él se identifica como soñador. Él nos va a contar un poco acerca de cuál es el escenario, cómo se vive este contexto de la libertad religiosa en Venezuela. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes para todos ustedes. Gracias, Olire, por permitirme en este tiempo ser la voz de los que no tienen voz, porque todo lo que ocurre a nivel de Venezuela en el acoso y persecución religiosa no se publicita, ya que el régimen tiene control de todos los medios de comunicación, en su mayoría, y lo poco que salen por las redes sociales no trasciende, no logra tener impacto porque la gente tiene mucho miedo. Esto comenzó desde 1998, cuando el fallecido Hugo Rafael Chávez Fría juró, como él lo dijo, ante la moribunda Constitución de 1961, traer un cambio y una reforma, y comenzó con la Constituyente, donde obtuvo la mayoría. Desde la primera Constitución que se dictó en Venezuela, el libertador Simón Bolívar tuvo como base el fundamento de la libertad religiosa. Precisamente, esa libertad religiosa en Venezuela tiene rango constitucional, y viene siendo vulnerado ese derecho, esa libertad, consistentemente, consecuentemente, y el modelo de Cuba, como lo decía yo, como decía Estrella en Nicaragua, pues es idéntico a lo que ocurre en Venezuela, porque los regímenes totalitarios, los estados totalitarios, quieren tener el control absoluto de la población, y permitir que la población pueda hacer lo que ellos consideren que deben hacer. Se reprime todo tipo de pensamiento, todo tipo de libertad, y se vulnera el derecho inalienable que tenemos los seres humanos de expresar nuestra fe, nuestra creencia. En Venezuela se viene sufriendo agravios y ataques, no solamente los católicos, los evangélicos, la comunidad judía también fue muy atacada desde Chávez. Todos sabemos que él tenía un espíritu antisemita. La sinagoga que está ubicada en Maripérez fue violentada, entraron, hicieron algo que para los judíos es muy, muy vergonzoso y despreciable, como fue evacuarse en algunas oficinas de esta sinagoga. Y sistemáticamente y muy sutilmente se ha venido agrediendo, se ha venido socavando la libertad religiosa en Venezuela, pero de una manera que no es tan grotesca como en otros países quizás. El régimen de Nicolás Maduro, valiéndose de los colectivos, ha amedrentado, ha agredido iglesias de diferentes credos, al igual que contaba Estrella en Nicaragua. Han quemado imágenes, han agredido a los sacerdotes, han agredido a los pastores, cuerpos de funcionarios de los cuerpos policiales han entrado en pleno culto y respetando la realización del culto, sin ninguna orden judicial ni nada, parar la actividad, amenazar a los presentes, intimidar a los pastores, intimidar a los sacerdotes. Y muy recientemente, hace como un año y medio, dos años, se creó la vicepresidencia de asuntos religiosos del PSUV, que no tiene nada que ver en cuanto a que la parte religiosa en Venezuela la dirige la dirección de culto del Ministerio del Poder Popular para Justicia y Culto. Aparece esta dirección o esta vicepresidencia, perdón, dirigida por el señor Bielma Mora y comienzan a crear un paralelo entre las instituciones que representan al pueblo evangélico y a la conferencia episcopal, pero más hacia el pueblo evangélico, como son el Consejo Evangélico de Venezuela, Unicristiana de Venezuela y también las Asambleas de Dios y crean un instrumento y una agrupación de pastores afectos al régimen. De hecho, declaran el Día del Pastor el 15 de enero, que era el día señalado para celebrar el Día del Maestro y a partir de esas fechas pues están dándole carné de la patria a algunos pastores para que puedan devengar o obtener algunos beneficios económicos que el régimen le permite a las personas que tienen ese carné. Entendemos que mucha gente tiene mucha carencia, mucha necesidad, pero lo que nosotros deploramos es el uso y la manipulación política que el régimen hace al crear este tipo de instituciones que son afectas al Estado totalmente y vulneran la representación de las instituciones que mencioné anteriormente. En Venezuela no se nos está permitido recibir donativos de medicina para ayudar. Todos sabemos que la fe nos conmueve y nos mueve a ayudar al pueblo, al prójimo, a nuestros hermanos, a los ciudadanos que se ven afectados. Yo mismo estuve presente en muchas de las protestas multitudinarias que se hacían en Venezuela, cosa que fue silenciada totalmente con una cantidad de jóvenes que murieron en el 2017 y todos los que levantamos la voz en esos momentos pues hemos tenido que sufrir las consecuencias de nuestro atrevimiento. Hay una persecución sistemática del lado de los pastores. En el 2021, funcionarios adscritos a la Policía Nacional se presentaron en la casa del pastor Adalberto Brito. Él pertenece a la Iglesia Cordero de Dios de Venezuela en filas de Mariche y lo amenazaron y lo intimidaron para obligarlo a llevarlo a la casa del pastor Joel en la misma zona de Mariche. Lo estaban buscando, tenían una fotografía sin ninguna orden judicial simplemente porque estos pastores portan un credencial de una institución académica que acredita a ciertos pastores en Venezuela como ministros de culto. Esta institución se llama CETUM. Ellos están registrados en la dirección de culto del Ministerio del Poder Popular para la Justicia y estos funcionarios le dijeron a los pastores que esos credenciales no podían, eran ilegales, no tenían ningún valor porque no podían llevar el nombre del Ministerio del Poder Popular para la injusticia. Estos pastores fueron imputados por el Ministerio Público por supuestamente usar o usurpar una identificación. Damos gracias a Dios que el juez de la causa no encontró ningún tipo de delito en estos pastores por portar estos credenciales y los liberaron inmediatamente. Pero no pasó así con el pastor Jorman, su esposa y su hijo que tienen seis meses presos. Ellos son pastores pero además son activistas sociales que hacen actividades sociales en la calle para llevar comida, ayudar a la gente que está vulnerable, que tiene mucha necesidad. Están recluidos la esposa en una cárcel en Los Teques que es la capital del estado Miranda, el NOF. Y el pastor y su hijo están en una cárcel que se llama El Rodeo. Si ustedes vieron alguna vez las noticias, esa cárcel sonó mucho porque hubo un motín muy grande hace algunos años atrás y donde los pranes tenían nada más ni nada menos que mil millones de bolívares en efecto. y armas largas. Bueno, eso es una cárcel de alta peligrosidad y allí está recluido el pastor y su hijo. No, en seis meses todavía no le han hecho la audiencia de presentación. Están allí sin saber cuándo el juez de la causa los imputarán. los imputará o les dará la libertad plena. De tal manera que eso viene creando cierto temor, angustia en los pastores. Tenemos el caso de un pastor en la ciudad de Mérida que estuvo más de seis meses preso también por hacer jornadas donde repartía medicamentos que se le donaban. De tal manera que la violación de los derechos humanos, de la libertad religiosa en Venezuela viene siendo vulnerada sistemáticamente y por eso agradecemos esta oportunidad para darlo a conocer y seguimos luchando, seguimos en pie de lucha por lograr lo más sagrado que tiene el ser humano que es la libertad de conciencia y la libertad de expresar su fe a viva voz. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por contarnos este testimonio por sobre todo por contarnos casos puntuales porque más allá de lo que sucede en el momento también este aspecto como del debido proceso judicial cómo se han estado dando este tipo de detenciones todo esto se detalla también cómo la persecución se hace patente en el día a día y cómo esta persecución se vuelve sumamente grave entonces le agradecemos mucho por su participación ahora vamos a hacer como una segunda vuelta de representantes porque tuvimos unos problemas técnicos el segundo panelista que va a hablar acerca de la realidad de Cuba es el señor Tamayo él es el presidente de la asociación cubana de divulgación del islam y él nos va a compartir también un poco esta experiencia que viven dentro de la isla y me parece un aporte particularmente un aporte sumamente importante e interesante porque en el común de los casos a veces en América Latina vemos en general somos la mayoría cristiana quizá en cierta medida mayoría católica entonces cuál es la realidad que se está viviendo en la realidad de Cuba también desde la perspectiva de otras comunidades religiosas entonces señor Tamayo estamos muy agradecidos por su presencia ¿me escucha? Sí Sí, buenas tardes ¿me escuchan ahí? Sí buenas tardes agradecido por la invitación me parece que acciones como esta son necesarias para la región principalmente para nuestros países que viven en dictadura y donde son violados constantemente los derechos humanos yo soy como bien tú decías presidente de la Asociación Cubana para la Educación del Islam es una organización que se creó en el 2012 para difundir el Islam como dicen pero también para proteger un poco a la comunidad informar a los hermanos sobre cuáles son nuestros derechos y ¿qué podemos hacer dentro de Cuba a pesar de la dictadura? Yo soy presidente desde 2018 y anteriormente estuve un tiempo también en el cargo de presidente y cuando no estoy de presidente estoy trabajando también directo con la comunidad y esto siempre trae problemas frontales con la dictadura ¿no? Nosotros tenemos el caso de un imán un imán es como el pastor ¿no? Un imán que tenemos en la provincia de Holguín en Oriente que en algún momento estuvo al frente del grupo y la seguridad del estado entró a su casa él tiene una parte de su casa que es el templo para las reuniones para los rezos para los estudios y la seguridad del estado entró en su casa y lo agredieron le faltaron un brazo lo detuvieron estuvo desaparecido alrededor de 72 horas y esto se ha repetido en estos en estos últimos 10 años constantemente cuando por ejemplo cuando cuando nosotros queremos hacer algo como traer libros de otros lugares o traer medicina o empezamos a repartir medicinas o empezamos a repartir libros entre los hermanos siempre la seguridad del estado viene a amenazarnos de que podemos ir presos porque estamos siendo mercenarios ¿no? como ellos utilizan ese término como que nosotros estamos trabajando a favor de la potencia norteamericana ¿no? a favor de los Estados Unidos para quitarlos a ellos del poder todo el tema en Cuba está basado en eso en el poder en que ellos están ahí y no quieren que más nadie esté no quieren compartir eso se niegan a darle los derechos a los cubanos y todo cubano grupo de cubanos que se reúna en torno a algo es un enemigo para ellos ¿no? así pasa con la religión con la fe eso lo vemos en el primer momento en que ellos cogieron el poder lo hicieron con los católicos que en aquel momento eran mayoría tenían institución eran fuertes ¿no? y después lo hicieron con los evangélicos pero hay otras minorías como pasa en el caso de nosotros los musulmanes o también hay conozco de comunidades de cuáqueros que también tuvieron que las personas que conocí tuvieron que salir de Cuba hay también comunidades judías hay un caso de una familia judía en Camagüey que todo el tiempo están siendo presionados amenazados tenemos un hermano que está un musulmán de Matanza del municipio de Hawái que está preso en este momento todas estas cosas siempre son con cargos fabricados ¿no? ellos inventan las causas empiezan con amenazas y si las personas no se detienen no dejan de predicar o no dejan de reunirse ellos pasan a otro nivel así mismo hay varios pastores que están presos hay pastores que están presos solo por tener una comunidad en torno a ellos y enseñarles su creencia ¿no? su fe su religión el régimen entiende eso como como posibles enemigos porque la gente sinceramente no no apoya el comunismo el comunismo ha traído una desgracia para Cuba y la ellos en su doctrina en su manera de 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 proyectarse ante la sociedad ellos siempre buscan la manera de denigrar a los a los creyentes ellos son ateos materialistas ¿no? y y en ese sentido siempre tienen que siempre plantean una como una justificación al por qué la gente es creyente ¿no? y cuando había crisis en los años 90 ellos decían que era porque la gente tenía crisis y tenía que refugiarse en algo ¿no? pero después cuando la situación empezó a cambiar entonces ellos retoman de nuevo a que la gente son mercenarios al servicio de los Estados Unidos y esto lleva a que los creyentes no pueden tener lugares de reunión no pueden reunirse no pueden como socializar entre ellos si no es con la autorización de régimen el hermano que hablaba de Venezuela él pone él explica la situación de ellos allí que evidentemente el régimen la ha copiado del sistema cubano el sistema cubano ellos tienen paralelismo ¿no? entre instituciones ¿no? y si surge una una congregación cristiana y comienza a ser fuerte ellos buscan la manera de en su oficina de asuntos religiosos del partido comunista de Cuba ellos buscan la manera de legalizar a alguien que diga de reconocer a alguien de introducir a alguien en ese registro que diga que es representante de esta comunidad y tiene una propia comunidad o o hace algo paralelo como que son los los que tienen voz tienen la voz de este grupo ¿no? así hicieron con la comunidad islámica los musulmanes están reunidos en Cuba desde el principio de los años 90 como comunidad anteriormente había algunos musulmanes pero no no se no se reunían no tenían un deseo de reunirse un lugar de reunión y cuando eso comienza a suceder el régimen decide que tiene que controlar eso ¿no? y después de mucho tiempo los musulmanes tratando de organizarse y todo el régimen crea una cosa que se llama Liga Islámica de Cuba que en teoría no lo que si Cuba fuera una democracia esta organización tendría que velar por los intereses de los musulmanes ante el Estado pero no sucede es más bien todo lo contrario es una organización que está hecha para dividir a los creyentes para controlarlos si nosotros gestionamos la medicina por ejemplo el régimen dice que solo puede entrar a Cuba a través de esta institución pero las veces que se ha hecho hay diferentes comunidades en Cuba que han hecho el intento de traer algún cargamento de medicina o ropa o libro a través de esta institución el material desaparece o entregan solamente un por ciento un uno por ciento o un cinco por ciento no sé y después se escudan en que el problema burocrático que no salen del puerto cargamento no es despachado o se perdió o hay problema con transporte siempre justifican tanto que al final los creyentes terminan desistiendo y no y no acceden a este material nosotros por ejemplo la asociación que yo escondino en este momento recibimos un contenedor de libros desde Egipto en el 2014 y estamos en 2022 y todavía no hemos podido tener ese contenedor los materiales esos en las manos que en principio nosotros son libros religiosos y no teníamos ningún interés en hacer ningún tipo de proselitismo en contra del régimen con esos libros y no eran para nuestro grupo que en aquel momento éramos 70 ahora producto de la represión somos menos en aquel momento éramos 78 por ahí y ahora somos menos producto de la represión pero nosotros teníamos intenciones de compartir esos libros con el resto de los musulmanes cubanos en todo el país y hasta el día de hoy no hemos podido acceder a ese material aquí sucede algo con nosotros si ocurre algún problema en Europa o en Estados Unidos que involucre a algún musulmán por ejemplo lo que pasó con la revista de sátira Charlie Gerdó la seguridad del estado viene amenazando que si nosotros hacemos algo de salir a la calle aunque sea a protestar pararnos frente a la embajada de Francia o cualquier cosa vamos a ir presos todos y vamos a ser acusados de terrorismo de hecho el régimen a mí personalmente me acusa de ser miembro del estado islámico y algunos miembros de mi comunidad los han señalado de eso de que nosotros somos un grupo extremista o con con tendencia a la violencia al terrorismo y por ejemplo en mi caso o en el caso del imán de Orguín que ellos le fracturaron un brazo nosotros no tenemos preparación militar no pasamos servicio militar nos negamos a pasar servicio militar porque ahora somos musulmanes pero antes cuando no éramos creyentes también estábamos en contra del sistema y nos negamos a pasar servicio militar y algunos de nuestros hermanos ahora se niegan también a pasar servicio militar y todo esto crea un problema con el régimen porque es como el ejemplo que ellos no quieren para otros cubanos ellos quieren como explicaban los panelistas anteriores ellos quieren tener todo controlado como régimen totalitario que son la comunidad musulmana cubana no puede recibir maestros o predicadores o sabios de otros países que vengan a enseñar o a dar conferencias y no les dan visa religiosa tienen que entrar con visa de turismo la visa de turismo es solo por 30 días y tienen que estar reportando todo el tiempo donde están quedándose si visitan alguna comunidad algún grupo son secuestrados estos extranjeros estos visitantes y son interrogados el último caso que tuvimos un estudiante de la universidad de Medina en Arabia Saudita él es francés él es graduado de la universidad él vino de su viaje de turismo y nadie quiso recibirlo todo el mundo tiene miedo de encontrarse con él por lo que puede pasar con el régimen pero nosotros decidimos que lo vamos a recibir nos vamos a encontrar con él y desde que lo encontramos hasta que lo asustamos tuvimos vigilancia todo el tiempo pues estuvo casi un mes de visita aquí y el segundo día de su llegada a Cuba él fue secuestrado y estuvo hasta pasadas las 8 de la noche lo secuestraron al mediodía y pasadas las 8 de la noche estuvo en interrogatorio y todo el tiempo estuvieron preguntando si él traía dinero para nosotros o si traía algún contacto con alguna institución de otro país o que quería hacer él con nosotros y eso pasa siempre con todos los que nos visitan y es una además de triste es como aterrador todo el tiempo estás con la preocupación de que te puede pasar algo de que estás en horario de rezo y pueden venir y no dejarte rezar o congregarte nosotros como no tenemos derecho a tener templos no podemos construir una mezquita un templo tenemos que reunirnos en las casas de los hermanos en las oraciones que son obligatorias y el régimen no nos da ese permiso aquí ellos hacen una cosa que la oficina de asuntos religiosos da un permiso de casa culto le dicen no casa culto ese permiso a nosotros no nos lo dan no hay todavía un hermano que tenga ese permiso otra cosa que no sucede es que si vienen visitantes en delegaciones gubernamentales o por su propia cuenta contratar un paquete turístico y preguntan si en Cuba hay comunidades musulmanes los guías de turistas tienen que decir que no que no hay nosotros sabemos esto porque tenemos amigos que trabajan como guías de turismo y nos lo dicen todo el tiempo llegó una delegación de Qatar y no no pude comunicarme con ustedes porque tengo prohibido comunicarme con ustedes y los visitantes preguntaron todo el tiempo que quiero encontrar con musulmanes a pesar de esto ellos tienen un lugar que ellos construyeron en La Habana Vieja que dicen que es una mezquita que es un templo y para si se les sale de control esto o necesariamente tienen que llevar a alguien que venga un presidente o un ministro de otro país de un país de mayoría islámica a África no sé y tengan que llevarlo a algún lugar entonces se lo llevan a este lugar que es un lugar que ellos los comunistas lo abren y lo cierran cuando quieren ahí no se puede hablar abiertamente de la religión lo utilizan para hacer campañas políticas a favor del régimen todo el tiempo y por ejemplo en el caso de los musulmanes otros creyentes también tenemos como limitación a no meternos en temas de política los temas que no nos incumben directamente porque hay gente que tiene que dedicarse a la política no a nosotros pero ellos manejan esto todo el tiempo así para dar una apariencia de que en Cuba se está respetando los derechos de los musulmanes pero en la realidad la realidad es que no es así no no tenemos nuestros hijos no pueden detener el horario de clase para rezar o no pueden dejar de usar pañoletas por ejemplo que los uniformes tienen una pañoleta en el cuello que hay que usarla obligada o cantar el himno nacional tampoco nuestros hijos no tienen por qué hacer eso y los comunistas todo el tiempo están obligando con eso amenazando de que van a quitar a los niños tenemos algunas familias que están mal que quieren salir de Cuba por esta situación porque sus hijos están pasando mucho trabajo hay una familia también que a la hija la querían llevar a una escuela especial y la habían diagnosticado con autismo incluso y después de mucha pelea un médico dijo que no que no había autismo y tuvieron que cambiar a la línea de escuela ese problema una profesora la acosaba todo el tiempo y después la directora de la escuela también y eso ha pasado con muchas familias y sigue pasando al punto de que hay familias que quieren ya irse de Cuba que no pueden continuar viviendo aquí porque no lo no lo soportan y como decía al principio esta realidad no es solo de los musulmanes en mi caso yo como artista o como periodista también soy como un poco más conocido en redes en redes sociales y esto ayuda un poco a mi comunidad pero hay otras comunidades como este grupo de judíos que está en Camagüey que son menos conocidos si un periodista no va a su cuenta de Facebook a interesarse por qué está pasando con su vida pues no nos enteramos de que ellos están también pasando por estos problemas sus hijos están pasando problemas en las escuelas no tienen trabajo el régimen no les da trabajo como no nos da trabajo a nosotros o a otras comunidades a otros grupos de creyentes y esto es así como como te lo cuento es poco para lo que estamos viviendo aquí ¿no? es como hay que vivirlo para saber exactamente qué nos está pasando a nosotros que nos afecta directamente con un derecho que es tanto constitucional en la constitución que tiene Nego para regir el país como un derecho humano en la Carta de las Naciones Unidas que es el derecho a la libertad religiosa yo quiero agradecer por la invitación y que tengan buen día y bendiciones para todos y gracias muchas gracias a ti Abu por compartir con nosotros esto como dices hay que vivirlo para poder contarlo eso es lo valioso de este espacio y muchas gracias por por tener el valor así como cada uno de nuestros invitados a poder contar estas experiencias que en este caso creo que con la comunidad musulmana particularmente creo que nos resulta como algo muy gráfico esclarecedor conocer que también las minorías viven este tipo de circunstancias y quizás con mayores dificultades aunque las religiones mayoritarias en alguno de estos escenarios políticos escenarios y por último pero no menos importante nos gustaría escuchar el testimonio de Margarita ella es nuestra segunda panelista hablando de la experiencia de las comunidades religiosas en Venezuela si desean seguir poniendo preguntas abajo en las preguntas y respuestas los panelistas están comenzando a contestar yo también contesté algunas preguntas probablemente no vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final pero ustedes pueden enviar sus preguntas y los panelistas pueden ir contestando posteriormente cualquier cosa que lo manden en el chat luego nosotros lo comunicamos a los panelistas así que Margarita tienes el Hola Margarita ¿cómo estás? bueno un saludo a todos en la audiencia de esta tarde y bueno Marcela qué responsabilidad que me hayas dejado de última qué angustia bueno esperemos que el espíritu sato termine estas breves palabras que he preparado cuando me invitaron a este conversatorio y pensando un poco sobre qué podía yo aportar desde el punto de vista testimonial había preparado una ponencia breve sencilla y concisa sobre los desafíos de monitorear y hacer seguimiento a las violaciones de la libertad religiosa en contextos totalitarios y de hegemonía comunicacional ¿no? ante la falta de libertad de expresión sin embargo de todos los que están acá y algunos que particularmente me han llamado la atención he decidido reorganizar mi intervención de la primera parte pues pienso que vamos a hablar rápida sencilla y concisamente de la naturaleza total todos los que estamos acá presentes y cómo se repite un patrón de persecución religiosa porque una visión de la persona humana que se quiere imponer ¿no? una visión restrictiva de la persona humana y la segunda parte pues va a ser una breve y concisa también intervención sobre la crisis generalizada de derechos humanos en Venezuela y la orfandad de representación política que al final del día termina con hombres religiosos como es el caso de nosotros específicamente en el Consejo Angélico Venezolano y en la Conferencia Episcopal Venezolana entonces comienzo diciendo que me ha impresionado muchísimo como todo lo que hemos venido estudiando en Venezuela sobre las características y sobre la esencia de los regímenes totalitarios forma de dominación de todos los aspectos de la persona humana de todas las personas humanas se repiten en el testimonio de Yohe de Estrella de Soñador del Pastor y por supuesto de algún tamaño que también los felicito por la comunidad islámica hablamos de totalitarismo hablamos de un proyecto de reducción de la persona donde el líder totalitario ha entrado en una especie de esquizofrenia en el que piensa tiene que combatir la libertad la libertad quiere combatir específicamente la ascendente y la orientación trascendental y espiritual de la persona por supuesto esquizofrénico se concreta en distintas formas de control institucional y de poderes públicos sin embargo porque creo que es importante hablarlo en este sentido porque tendemos a pensar que la libertad religiosa no está siendo atacada en nuestros países porque no vemos una especie de no se nos viene a la cabeza una especie de ataques o de representación o de campos de concentración o exterminio como los alemanes o de gulags soviéticos sin embargo la libertad religiosa es la primera libertad cercenada por los regímenes totalitarios como la forma más extensa del poder porque los regímenes totalitarios tienen una visión del hombre de la persona bastante particular donde se cercenan las libertades y especialmente la trascendencia en ese sentido y llevar a nuestro país y además viendo que compartimos por ejemplo una cantidad de métodos de dominación social y política y personal como por ejemplo la ex-burocracia para el registro de organizaciones religiosas compartimos también por ejemplo la invisibilidad ante los medios de comunicación por el control hegemónico de la comunicación para poder mostrar nuestras necesidades y nuestros ataques por supuesto también vivimos una crisis de desapego y de credibilidad hacia nuestros pastores nuestros obispos y nuestros líderes religiosos por la narrativa que hay en la opinión pública donde se maneja a los distintos líderes opositores porque por supuesto la religión por ser estrictamente en el caso de todas las religiones por ser estrictamente estar estrictamente orientadas a la libertad humana y protegerla están en contraposición de cualquier régimen totalitario con lo cual nosotros los que pertenecemos a una iglesia estamos metidos en la categoría de enemigos internos de los totismos eso es que la persecución que los hacen no solamente es personal no solamente en los casos terribles que contaron por ejemplo de los presos políticos que se repite la misma historia en Venezuela de la misma manera sino además que nos persiguen en la narrativa recuerdo específicamente que Estrella nos hablaba que le decían a los curas golpistas y que eran satán en batas blancas pues aquí pasamos lo mismo en los primeros años de Chávez porque Chávez efectivamente tenía un proyecto totalitario luego aquí hay un tema que a nosotros como venezolanos nos avergüenza muchísimo y es que el origen de este proyecto totalitario que ha sido extensivo a Latinoamérica específicamente a Nicaragua Bolivia Perú Ecuador por supuesto encuentra sus orígenes en la revolución cubana por supuesto Chávez se enmarca en la revolución cubana pero luego Chávez logra algo que hace que todas nuestras constituciones y organismos públicos en la región cedan ante el tema de las libertades de incluir una forma de hacer y de describir leyes que es el llamado neoconstitucionalismo que es una una forma de constitucionalismo o de una forma de es una doctrina constitucional italiana que encuentra su primera constitución fáctica en Venezuela en el año noventa y nueve y pone el proyecto político o lo que se pudiera llamar como populismo demagogia por encima de los principios republicanos luego de esta constitución en el año noventa y nueve se acudió a la revisión de las constituciones de Nicaragua Bolivia etcétera con esa nueva constitución es que empiezan los la hiper regularización de las actividades personales de las actividades individuales que es la otra característica del totalitarismo y donde se abre la puerta por supuesto para el control de la libertad de expresión otra cosa que que nos que me llama muchísimo la atención de lo que hemos hablado acá el uso electoral que se le da desde el punto de vista del gobierno o del ente regulador como se quiera llamar o del estado a el odio y el mensaje en contra de los distintos creyentes luego de esta pequeña intervención que me pareció muy importante para sintetizar como estamos unidos con una misma tragedia de perversión del poder y como la libertad religiosa es la primera libertad atacada porque los totalitarismos pues la verdad es que niegan de cierta manera la trascendencia y la espiritualidad de la persona quisiera hablar de la crisis generalizada de los derechos humanos en Venezuela y la falta de credibilidad política en Venezuela pues tenemos una crisis humanitaria compleja eso se ha mantenido si es cierto que ha habido una pequeña mejora económica una pequeña mejora económica muy muy quirúrgica que nos ha permitido salir del escenario de hiperinflación pero seguimos en una crisis humanitaria compleja porque ninguna de de estas mejoras han llegado a los centros hospitalarios a los centros educativos a los centros de atención social etcétera en ese sentido la libertad la libertad religiosa se ha visto terriblemente afectada porque las distintas iglesias específicamente las que puedo hablar en este momento que son las católicas y las evangélicas desde la conferencia episcopal y desde el consejo evangélico venezolano han intentado sustituir con ayudas y con y con distintas formas de caridad la crisis del gobierno venezolano y en ese sentido hemos visto una pequeñísima pero importante cambio y actitudes del gobierno maduro hacia la iglesia católica evangélica porque les ha permitido esta sustitución o esta adaptación que hicieron para ayudar a las comunidades les ha dado un pequeño aire al gobierno venezolano en ese sentido hemos tenido ataques a los líderes de libertad religiosa muy puntuales también coincide entre los últimos dos o tres años no ha habido manifestaciones de calle pero si en nuestro caso en venezuela la iglesia católica y la iglesia evangélica ha sustituido algunos aspectos de la crisis humanitaria compleja ahora bien en este en esta en esta dinámica de que distintas organizaciones sustituyan la crisis humanitaria compleja y sustituyan el deber del estado hemos tenido una una un terrible traspié y una desgracia con el escándalo de malversación de fondos desde distintas ONGs porque en venezuela también está penada la cooperación internacional pero se había logrado pasar a través de distintas maneras entonces por ejemplo el último informe de USAID sobre la cooperación que se destinó a venezuela habla de que solamente el 2% de los fondos fueron implementados de tal manera que el 98% de USAID de la cooperación de USAID que es estrictamente para los humanitarios no fue implementado y no se sabe dónde está eso recae en la responsabilidad de las ONGs pero también en la responsabilidad del gobierno interino que es este gobierno paralelo con instituciones que o sí con ciertas instituciones políticas que había sido o que se constituye la última de un popular legítima que se hizo en Venezuela y que está en cabeza de Juan Guaidó este tema de los escándalos de corrupción en el interinato y con las ONGs y oígase bien ni la iglesia católica ni los evangélicos han estado incluidos en estos escándalos eso es muy importante por eso siguen manteniendo credibilidad estos escándalos de las ONGs y estos escándalos de las de las partidos políticos de oposición al país a una crisis de credibilidad política y también ha llevado al país a una forma una forma de de dinámica social típica a los totalitarismos cuando existe un totalitarismo existen dos formas de asumirlo desde el punto de vista social desde la rebelión y desde la sumisión apática ya nosotros hemos transitado el camino de la rebelión y en este momento estamos en una sumisión apática que no significa antipolítica pero sí significa que hemos decidido los venezolanos la actitud en Venezuela en general es la de no ocuparse de los asuntos políticos pero sí de los asuntos ciudadanos entonces estamos en una sumisión apática la verdad es que la gente está tratando de sobrevivir con este pequeñísimo y ficticio pero 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 que está ocurriendo auge económico se está viendo que algunos emprenden empezando a tener éxito con lo cual la gente sigue en su sumisión apática y sigue trabajando en esto y creo que el desafío para nosotros los cristianos en este momento en Venezuela es romper la sumisión apática y y esta el título de esta conferencia pues pienso que nos viene muy bien ¿no? bueno ir de los templos a las calles implica volver a crear ciudadanía y que nazcan liderazgos políticos dentro de la ciudadanía porque somos huérfanos de representación política una de las cosas que necesitamos para crear esta esta para empezar a crear unas dinámicas de construcción y de cohesión social y de formación cristiana por supuesto son medios y recursos para el levantamiento de información en Venezuela desde el año 2010 no se publica ninguna información oficial pero luego gracias a el control de la de la libertad de expresión y la hegemonía comunicacional nos falta muchísima información sobre qué está pasando sabemos que en las zonas de minería y recursos regulares tanto del ELN como de de la FARC sabemos que pero nada de eso está siendo registrado la falta de recursos y de tener una unificación de base de datos de parroquias centros evangélicos culto perdón párrocos obispos y de poder tener por ejemplo que nos hace falta en la iglesia católica es una base unificada de tribunales eclesiásticos que no los tenemos necesitamos recursos porque como en Venezuela trabajamos con las uñas todos los recursos que nos han entrado se han ido en atender la crisis humanitaria compleja y si desde nuestra experiencia como venezolanos pudiéramos dar algún mensaje a los compañeros de Nicaragua por supuesto no a los de Cuba porque los de Cuba son valientes además me impresiona que hayan hablado con sus nombres y los felicito por eso y la verdad es que ellos han transitado este camino pero en el caso de Nicaragua si pudiéramos nosotros dar alguna experiencia es que desde ya empiecen a construir toda base de datos y toda base de organización social de manera muy específica y de manera muy organizada y sistemática para que cuando llegue el momento de represión mayor puedan haber comunicación entre las distintas organizaciones y se pueda dar a conocer las vejaciones de derechos humanos en vez todavía esa tarea no la tenemos y creo que es el gran desafío para llevar de los templos a las calles y empezar a construir bueno que eso es todo de Tennis y Marcela espero no haberme tardado demasiado y nuevamente que vergüenza que me hayan dejado de última no no te agradezco te agradecemos en realidad tu paciencia esperando y por sobre todo por el detalle por la experiencia que estás hablando acerca de lo que vivieron en Venezuela creo que más allá de las representaciones que hay acá en los países que invitamos creo que para toda América Latina nos resulta un llamado de atención acerca de cómo la libertad religiosa se puede ir estando de repente limitando y nosotros no nos podríamos no estar dándonos cuenta y comencemos a ver cómo cómo empezar a trabajar con organizaciones con asociaciones para mantener la libertad religiosa como algo que se va a garantizar de aquí en adelante entonces le agradecemos a todos los que han estado con nosotros participando y esperando hasta este momento tendríamos unas últimas palabras de nuestro director antes de este libro perfecto bueno muchas gracias a todos por sus intervenciones y efectivamente por su valentía también porque pues sí contribuye a darle mayor visibilidad a la la situación de la libertad religiosa en sus respectivos países y claro Cuba Nicaragua y Venezuela son tres países que quiero muchísimo que he tenido la oportunidad de visitar varias oportunidades y siento como nostalgia escucharlos y espero pronto poder volver a encontrarme con cada uno de ustedes en sus países pero para no es fácil realmente encontrar formular algunas conclusiones sobre sobre este sobre estas estas intervenciones que tienen cada uno mérito propio pero sí me gustaría resaltar algunas líneas importantes primero es que y esto en esto insistimos muchísimo desde el observatorio de libertad religiosa y es que la libertad religiosa es un fenómeno multidimensional es decir que abarca muchos aspectos y eso es muy importante porque muchas veces se tiende a equiparar la libertad religiosa con el tema de la relación entre iglesia y Estado y esto ya es el primer problema porque ya no hay solamente una iglesia hay varias iglesias inclusive hay otros cultos que no son iglesias entonces el análisis no debe limitarse a esta relación pero además hay muchas otras cosas que constituyen vulneraciones de la libertad religiosa es decir que la libertad religiosa no se refiere únicamente a la libertad de culto aunque es un elemento muy importante sino que abarca muchas otras dimensiones que tienen que ver con libertad de expresión libertad de asamblea libertad de conciencia de hecho que la libertad religiosa se encuentra en la intersección entre diferentes derechos humanos y en ese sentido también vi que había una pregunta sobre esto es una dimensión esencial de la calidad de la democracia y la democracia también es mucho más que solamente elecciones y partidos políticos la democracia es el ejercicio de los derechos democráticos que incluyen también los derechos religiosos entonces esto es muy importante en segundo lugar me gustaría enfatizar la importancia de entender en la misma línea de lo que decía anteriormente hay muchas dimensiones de la libertad religiosa que a menudo no están visibles y un aspecto de estos es que en América Latina muchas de las vulneraciones de la libertad religiosa no tienen que ver con la identificación con un credo religioso aunque escuchamos que esto sí puede ser problemático en algunos contextos pero más que todo con el comportamiento inspirado en convicciones religiosas y aquí con comportamiento religioso me refiero a asistencia a cultos pero también intervención en trabajo humanitario actividades sociales el salir a las calles para denunciar injusticias como también sucede en los tres países que canalizamos hoy y todas estas son también dimensiones donde hay expresión religiosa y entonces se invisibiliza las violaciones a libertad religiosa si solamente nos enfocamos en las restricciones sobre la identidad religiosa o la conversión que si bien son ciertas hay todo un abanico de restricciones a la libertad religiosa que tiene que ver con el ejercicio activo de las convicciones religiosas y bueno vimos varios ejemplos de esto en Cuba Nicaragua y Venezuela pero son justamente esas dimensiones que están siendo restringidas entonces es muy importante tener esto en cuenta y claro al hablar de activismo político de actores religiosos o de activismo social activismo ciudadano no importa como lo llamamos muchos dirán pues esto no tiene nada que ver con religión eso simplemente es activismo sí pero el problema lo importante es que las personas que intervienen en ese tipo de activismo son personas que tienen una inspiración en sus convicciones religiosas y es parte también de la labor de las organizaciones religiosas tener una actividad en las calles de la misma forma que el trabajo humanitario que también es muy importante desde las organizaciones religiosas históricamente y sigue siendo y está siendo restringido por sus respectivos gobiernos bueno eso también es uno puede decir por eso no tienen acuer con libertad religiosa esto es simplemente trabajo humanitario pero todo está íntimamente relacionado entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta luego como tercer punto quisiera hacer un llamado a la solidaridad regional aquí vi varias muestras en el chat de diferentes personas provenientes de diferentes países que expresan su solidaridad con los hermanos de Cuba Nicaragua y Venezuela pero necesitamos que esto se dé mucho más porque realmente son contextos olvidados yo vivo en Costa Rica y pues aquí se habla muy poco inclusive de la situación en Nicaragua se habla muy poco de Cuba inclusive se llega a pensar que ya con las reformas que hubo en los 90 ya Cuba es un país casi democrático pues realmente no es así ¿verdad? no es así y también otra cosa que es muy importante es que cuando uno visita Cuba en apariencia parece que es un país con libertad religiosa o por lo menos libertad de culto porque hay hay iglesias y casas culto que se están reviviendo que están abiertos se reciben visitas etcétera y entonces uno inclusive hay una mezquita ¿no? como 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 lo 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 mencionaban y entonces podría uno pensar que hay libertad religiosa sin embargo ya regresa al punto que decía de la importancia de la identidad del comportamiento religioso cuando personas con convicciones religiosas tienen comportamientos que amenazan constituyen amenaza a los poderes del Estado pues sufren sufren restricción ¿verdad? y hemos visto y eso es otro punto más que me gusta mencionar que estos sí han se han intensificado en años recientes en los tres países que estamos estudiando el el día de hoy y y entonces uno podría preguntarse por qué estos regímenes restringen a las comunidades religiosas y sobre todo a la actividad el ejercicio activo de de su fe a través de la interés humanitaria el activismo social y y demás bueno en en primer lugar sabemos que son países que tienen una inspiración comunista que en su esencia es antireligio puede llamarse comunista o sandinista o bolivareano o postcomunista como también lo dicen los académicos lo cierto es que es en su esencia una una ideología antireligiosa pero hay algo más profundo y es que en ese tipo de regímenes se concibe al estado como la única fuente de legitimidad y la única fuente de soluciones a los problemas de 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 los ciudadanos y cuando el estado está fallando pues es cuando intervienen grupos religiosos a ofrecer ayuda humanitaria para a denunciar injusticia etc pero al hacerlo entran en competencia directa con el el estado y entonces eso eso posiblemente sea la la razón principal por la que existen estas estas restricciones ahora todos estos países efectivamente siguen un mismo manual de opresión religiosa y es un manual que ha sido perfeccionado primero en Cuba y que luego se llegó a exportar porque así así lo podemos decir a a a a a Venezuela Nicaragua aunque no son originarios de de Cuba esto viene directamente de la Unión Soviética y de China porque en China sucede algo parecido en China durante mucho tiempo el el gobierno ha intentado erradicar completamente la religión y esto ha sido realmente el el objetivo principal de 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 del comunismo y es un objetivo en el que fracasaron se dieron cuenta después de varias décadas que la iglesia y y y otros grupos religiosos realmente son muy resilientes y y no pueden desaparecer y entonces modificaron su estrategia implementaron un plan de más bien de cooptación ¿no? de los grupos religiosos y inclusive crearon una iglesia estatal que que es una iglesia protestante completamente controlada por el el gobierno de China bueno este mismo y y esto generó un 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 una división dentro de los grupos religiosos porque están ahora los grupos religiosos que están como identificados cooptados por el régimen y los grupos religiosos que que son independientes y y por ende ilegales bueno ese 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 formato le ha funcionado bastante bien a China y ese es el que ha llegado a implementarse también en en Cuba eh y y se fue exportando a a Venezuela y y Nicaragua es decir como no se podía destruir la iglesia lo que se intentó fue y lo que se está intentando es cooptar instrumentalizar manipular a a a a a la religión en general eh y y y entonces ahí suceden muchas cosas que nuevamente no parecen eh 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 y no no al 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 a a observadores externos eh no no se identifican fácilmente como violación a la libertad religiosa por ejemplo todas las trabas administrativas eh que que desmotivan a las personas para importar eh medicinas por ejemplo eh o para importar literatura eh los obstáculos la la censura la la el monitoreo permanente de de cultos en todos estos aspectos eh no 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 son fácilmente identificados como violaciones a la libertad religiosa eh porque son son temas pues eh de 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 mucha incomodidad pero que 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 pueden no estar relacionados con la libertad religiosa sin embargo detrás de esto hay una estrategia clara para confinar a los grupos religiosos para evitar que tomen protagonismo para evitar que tengan eh un 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 labor social eh y y y y entren en competencia como fuente de legitimidad con con los gobiernos entonces eso también es muy muy importante es decir que en apariencia todas esas medidas no tienen nada que ver con restricción de la libertad religiosa pero en realidad sí sí lo sí lo son eh y y y y entonces con este estas estas llaves de 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 interpretación eh espero que 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 puedan entender que que sí hay violación de la de la libertad religiosa en América Latina de hecho y no hemos hablado de esto hoy hay muchas otras dinámicas de 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 violaciones de la libertad religiosa que no tienen que ver con estos escenarios totalitarios y y y poscomunistas eh pero este 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 estamos haciendo énfasis si si es muy importante porque justamente se 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 está difundiendo a la vez y esto con esto eh termino eh si podemos observar la gran resiliencia de las comunidades religiosas que eh con mucha valentía siguen defendiéndose en y y inclusive han incrementado en en años recientes sus 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 protestas eh arriesgando sus vidas las de sus familias y y y demás pero eh lo que podemos hacer nosotros es eh contribuir a difundir esta esta estas informaciones eh y llamar también a eh las comunidades religiosas a las que pertenecemos a que eh se empiecen a preocupar activamente por lo que está sucediendo en otros países de de la de la región y también hacer un llamado a nuestros gobiernos para que eh tomen nota de estas eh eh de estos aspectos de estas dimensiones poco visibles aunque realmente muy claras de de violaciones de la libertad religiosa para buscar respuestas eh y y hacer presión eh sobre 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 los gobiernos de sus respectivos países eh entonces bueno con esto me gustaría terminar esos son algunos algunos apuntes eh tratando como de de conectar y de poner en perspectiva los diferentes los diferentes testimonios eh pero saludo la la valentía de nuestros expositores y eh y espero de verdad que eh muy pronto nos podamos volver a a encontrar en en persona eh entonces muchas gracias y que tengan todos una eh excelente tarde eh hasta luego hasta pronto muchas gracias a todos que tengan una buena tarde una buena noche y si quieren conocer más acerca de nuestro trabajo pueden entrar a nuestra página doble lo de doble olire punto org cualquier contacto nos pueden contactar por ahí y estamos a las muchas gracias a todos Adiós 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 Adiós